Si tuvieras fe, si tuvieras fe, con un granito de mostaza, eso me hiciera, Señor. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, con un granito de mostaza, eso me hiciera, Señor, unirirías a las montañas. Muévase, 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 y unirirías a las montañas. Muévase, 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 y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, con un granito de mostaza, eso me hiciera, Señor, un granito de mostaza, eso me hiciera, Señor. Muévase, muévase,